Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo video de Q-Wall que hacía mucho tiempo que no grabamos con Cristina Hola ¿Y tú no tenías que hacer algo? Si ¿Qué tenías que hacer? Tenemos que ponerle el nombre al bichito ¿Qué nombre le vas a poner al final? ¿Cuál has decidido? Pues entre todos, el que ha salido así, al azar ha sido de Orlo Álvarez, Robin Shot Robin Shot, es gracioso, aunque hubiera hecho más gracia igual Beetle Hood, ¿no? Eh, también Hubiera estado más graciosete Pero mira, Robin Shot, Shot Beetle Snow Beetle Eso, Snow Beetle, que no sé por qué digo Show Beetle Pues Robin Shot, lo dejamos así, ¿no? Si Vale, y tenemos que hacer cositas, a ver, mira, tenemos una espada de la pirámide, ¿la hacemos? La hacemos hasta que se haga de día Y luego, ¿qué hacemos? Investigar otros biomas, que tenemos que buscarlo de jungla, que también lo tuvimos una vez, pero lo pasamos de largo Si, porque me iba fatal Claro, pero ahora te irá bien, ya no te tienes lo de la niebla ni nada No sé, hay que probar Vale, pues no sé, miraremos por algún lado, lo que sea Vamos a meter aquí dentro, mientras hace de día Vamos a entrar por aquí Vaya, a ver si estás pegado, ¿eh? Vamos, vamos, vamos Vamos a matar bichos Me acordé de cómo se matan en este juego No sé Eh, he roto algo A ver, esto es para esquivar Esto es para saltar Vale, sí, más o menos Salta ¿Qué tenés? ¿Que me vas a colar? Que me acuerdo de cuál es el botón para engancharse, ¿eh? Hay bichos ahí, hay mosquitos en digin Vamos a saco A pegarles Mira Muerto, muerto, muerto Toma, toma, toma Un segundo, un segundo Que no sé si tengo las pociones bien puestas No quiero que saques bombas Es que tenía puestas las bombas Que se me pone el juego así de serie No sé por qué Está todo todo perdido Ala, fuera Tú aquí Toma, toma No huyas Vamos por ahí Ey, ey No me dispare No me dispare Que me da mucha rabia Ahí Me he quitado un caquito que no te escucho El gatito ya está maullando Sí, ya, como siempre Está todo el rato escuchando gatitos en el tejado Y está ahí como Ay, gatitos, gatitos Mirad, gatitos, gatitos Antes lo digo y antes aparece uno Ala Toma, toma, toma ¿Cómo vas? Ah, que hay un mago por ahí Mete aquí la esquinita Ah, voy a poner mago Toma, toma, toma Ey, tú Fuera de aquí Toma, toma, toma Toma, toma, toma Muerto Ala, aquí han dejado cositas Tú no sacas a... A charquitos Ah, es verdad Que viví aquí sin mascota ni nada Ya está Madre mía Madre mía, madre mía Tú tienes abandonado a charquitos Ni me acordaba que había mascotas en este juego Es que hace ya una temporadita, chicos, nos jugamos Porque como teníamos ahí unos cuantos vídeos que teníamos que subir de juegos nuevos y demás Pues... Ni me acordaba ya Hace ya una semana, ¿no? O así Una semana No, incluso más Porque la semana pasagrada no subimos que un wall, ¿no? No, no, es verdad Pues no, hace más de una semana, entonces A ver, que me acomodo los cascos Ya te has acomodado los casquitos Ya está, ya está Pues ya Porque si no, no te escucho Ya, ya Si yo he hecho igual Yo me he quitado un casco de un lado Porque es que si no Tenemos que bajarnos el volumen del juego Muerte, muerte, muerte Fuera, 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 fuera Ya está, ya está Monedas, monedas, monedas Estás para ti Yo he cogido las que quedaban que no has visto tú ¿Qué haces? ¿Por qué disparas tan lejos? Creo que la he liado Sí, la has liado muy gorda, además Atrás, atrás Retirada No, no, no hace falta Estamos bien por aquí Estamos bien Ya está, ya está ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Muere, muere! Ya está, ya está, ya está Es que claro El tío no se le veía ahí en la oscuridad Y ha salido de repente Ha sido una hostia eso Que encima, mago Has tirado los disparos En plan de Había de la eso del fondo De repente ha salido por la esquinita Y chan, chan, chan Estaba aquí escondido ¡Ancham! ¿Qué vienen, qué vienen? Ahí va ¡Ala! Todos han muerto bien Son tan palos ahí ¡Au! Mira ese caminito embalado ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Un esqueleto! ¡Toma, muere! ¡Ya! ¡Bien! ¡Uy! 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 Los magos ¡Uy! Los magos Toma, toma, toma ¡Ya, ya va! ¡Subid el nivel! ¡Está aquí, está aquí! ¡A subir el nivel! ¡Uy! Los magos la siguen metiendo torcida Bueno, y la seguirán Porque todavía no han actualizado El juego desde el... ¿14 de julio ahora? No, 27 Desde el 26 de julio Algo así O no sé una salvajada, la verdad es que le va haciendo saltos ya en actualización con cositas nuevas ¿eh? y algo nuevo se lo están tomando con mucha calma mucha calma me voy a montar en mi muñequito pero no puedo, así que mira, me pongo a saltar ahí con el taloncito mira, chup chup, bueno con la punta del pie ahí está, ya está pues mira como he saltado con la punta del pie que tú no sabes hacerlo, mira yo salto más alto es que a mi me gusta hacer los saltos pequeñitos chup chup chup, que me parece que rebote bueno, vamos a hacer tonto, va vamos a matar más bicharracos de golpe, de golpe, mira adiós mundo cruel, adiós mundo cruel hola te dejo a ti abajo si, a mi abajo, yo ni siquiera he bajado todavía toma, toma, toma fuera, fuera ay no, un esqueleto de esos chungos no venga gatito, venga gatito hola, es tu neo toma, 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 ya está que de cosas no estás saliendo por aquí, eh pero nada dorado ni rojo no, es que lo dorado te tenés que encontrar enemigos de esos demás no sé cuánto los rojos se encuentran en otro bioma que se supone que hay aquí de de lava hay otra pirámide donde entras y en un cofre se ve que te dan algo para craftear algo dorado no te dan directamente lo dorado, eh cuando te dan las cosas doradas directamente es porque es hack lo normal es que te den el el ese, el el recipe, no el diseño para hacerlo chicos, si sabéis algún bioma o alguna semilla que tenga bichos fuertes, fuertes, fuertes me avisáis, eh si, si, si no no es problema semilla si aquí hicimos una vez el video aquel de los bichos más no sé cuánto ¿te acuerdas? ups ah, que está aquí ya el grandote si por aquí uy, el mago que es, mago uf, chungo, eh uy, lo que me está metiendo madre de dios ey, ey no bebas, no bebas no, bebas ahí, muerto subí a nivel verde, verde, verde va, coge todo que yo tengo que llevar el inventario no lo he mirado pero, ah, pues no he mirado se ve que vendimos hace no mucho ay, pues mira curiosamente me han dado algo mejor que lo que tenía jiji ¿quieres que mire? ver a ver, a ver, a ver titi, titi, titi warrior no, ya está, está si es porque tenía ahí un colgante que no era ni verde ni nada era blanco todo lo demás lo llevo dorado y verde, verde o azul sube ey, yo no tengo para montar ah ah pues ahora me monto en monta flecha verde no, que si no me muevo igual y no quiero pues me monto en flecha verde porque es el que ha salido ahí random no 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 había pinchos por ahí, ¿verdad? no me acuerdo juraría que sí así que voy con cuidado que estoy aquí muy embalado si había pinchos aquí al lado no, aquí al lado no era más para adelante estoy perdido estoy perdido ¿dónde estás? no es que he quitado la antorcha ya decía yo que no veía nada jajaja que la tenías quitado que es la antorcha sí bueno, la antorcha el farolillo pues ya está ya me he hecho la pirámide se habrá hecho de día ah, espera que me voy a caer al final más o menos es que aquí tampoco se sabe muy bien cuándo es de día, ¿no? no te da bien de noche porque pone que son las cuatro y pico y hasta las siete o sea, ¿dónde vamos? pues... ¿izquierda? pues... sí, ¿no? hacia el... 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 no sé qué ¡oh! un siamés ¿dónde? ¿la ventanita? sí ¿y sabés lo más gracioso? ¿qué? atención chicos hay en la ventana de la cocina un siamés precioso detrás de la mosquitera y nuestro gato en vez de estar justo al lado está debajo de la mesa moviándole ¡qué mono! ¡riu! ¡qué mono el gatete! vale, vamos para acá, ¿vale? vale a ver, sería el... espérate que me centre tenemos que ir para el suroeste ¿vale? vale pues ala suroeste para allá suroeste ala ya está estamos volando está yendo al suroeste sí, sí, sí entiendo al suroeste es que me estoy partiendo de risa lo siento es que estáis viendo al gatito en la ventanita asomao y lo trae ¡miau, miau! imaginaros una ventana una mesa de plástico delante y el gatito debajo sí, sí es que está en la ventana lo que pasa es que tenemos en la ventana una mosquitera y por eso no puede entrar porque si no aquí como no pongas mosquitera te comen los bichos en verano, ¿eh? yo me caigo ¿te caes? ¿te caes? no oye, aquí tienen una pista de aterrizaje ¿dónde? mira la forma que tiene ¡valá! es un pincho es que de hecho está flotando el último bloque mira no te veo ¡no, hostia, chaval! ¡ah, hostia! está ahí está flotando el último bloque ¿qué caña? ¿has visto el último bloque? está ahí flotando en el aire ¡ah, la seguimos, ¿no? sí, sí, seguimos ¡yuh! por ahí había una cosa rara moviéndose ¡ah, mira! un beetle de esos rojos a ver si salimos a otro bioma que no sea de fuego, ¿no? a ver que este de lava está muy, muy chulo porque te encuentras enemigos guay pero, ¿eh? que muy poquitos bichos sí, sí al final resulta que hay más bichos en el que me cayó en el bioma normal el que viene al principio o inicio que en el yo creo que va más rápido con el beetle sí, sí yo creo que también que vamos más rápido con los bichitos voy a ponerme un bicho molón el ala, no me compras el percospín que me ha hecho gracia ala no sé dónde está pero bueno abajo me voy a pegar un hostio aquí ¡ah! ahí, vamos es como un camino, ¿no? algo así ¿qué haces? ah, me estás curando que maja vamos para allá pero sí es verdad que hay más muchos, muchos más bichos en el bioma normal que los biomas de fuego y de todas esas cosas no sé me parece un poco ridículo un poco a arreglar vamos me parece eso ¿por qué no? que jodas como hay más enemigos en el bioma normal que supone que es el el más tranquilo el más tranquilo te pasa igual que a mí el lado, hostia, tío qué boquetazo de repente ahí venga sin avisar ni nada ahí está Happy subiendo madre qué bestia ay, madre mía que había el lado hay como ah, no, vale que es que se me está generando el mundo parecía como un muro o algo así raro digo como un muro ¿qué me estás contando? venga que llegamos a la montaña mis chicos reciben muchos, muchos mensajes me quedo un poco loco muchos mensajes privados diciendo que no subamos más que un wall y esto a ti no te lo había contado pero los tengo ahí y ahí en plan de he estado hablando con otros suscriptores y todos pensamos que no debería subir más que un wall porque es todo el rato lo mismo es como ¿y por qué lo dices ahora que VGT1 termina ante la serie? es que no sé parece que si ellos dejan de hacer la serie todo el mundo tiene que dejar de hacerlo yo mientras la gente tenga el juego y vosotros lo veáis pues oye lo subiremos ay, ese botón no es ¿o no? a mí me gusta sí, sí a mí mente tiene a ver es cierto que es todo el rato lo mismo en eso te llevo totalmente la razón pero bueno ya irán actualizando los minecraft también al principio era todo el rato lo mismo solo había ahí cerdos y cuatro bloques el minecraft sigue siendo lo mismo es mejor por los mods que hace la gente claro por los mods pero realmente al minecraft original le meten cuatro cosas y fíjate lo último que metieron es sacado un mod y hecho por el mismo que hizo el mod que es en plan de joder ya no trabajan ni ellos me cago en la hostia no pero es eso chicos que ya irán metiendo cosas nuevas pero vamos que si llega un momento en el que vemos que no lo veis pues igual dejamos un tiempecito pequeño de subirlo y cuando haya actuaciones subimos o lo que sea pero vamos que de momento vamos a subirlo aunque sea lo subamos más o lo subamos menos eso ya es otra cosa pero subirlo lo vamos a subir porque siempre van a tener prioridad los juegos nuevos si el canal siempre tiene prioridad los juegos nuevos y como minecraft veo que os gusta tanto prefiero quitar un capítulo de cute world que lo ven menos que minecraft por ejemplo y ese en row ahora mismo no lo quiero quitar porque es una serie que lo pasáis muy bien con ella así que prefiero dejar todos los capítulos en row que haya por ahí vamos vamos que voy ganando si me vas a ganar vas a llegar bien mantequillo pero ahora voy a hacer trampa voy a cerrar el servidor tú te vas a caer y yo voy a llegar jajaja que te parece voy a hacerlo voy a hacerlo voy a hacerlo que no muy mala persona y si ahora encontramos otro bioma de lava que dime dime pues le pasará como a estos la verdad es que lo de los biomas me hace más gracia como al minecraft porque no es llegas aquí tienes un bioma sino que tú vas avanzando y te cambia de bioma según el sitio o igual tienes un trocito que es de tal bioma otro que es de tal otro no va por zonas oye ya sé que te has quedado con ganas de disparar pero tampoco hace falta que te pongas así parece que estaba subiendo el culo porque se le había salido absorbiendo el aire y estaba en tu culete estaba ahí como ala que asquete que asco ya ves que asco de bicho no, que asco de ti no, de bicho le estaba absorbiendo el culo ay, madre mía a ver a ver si llegamos dime que nos hemos equivocado un poquito hay que corregir el rumbo no, tampoco nos hemos equivocado tanto solo hay que girarse un poquito para el lado ya está amigo o enemigo enemigo vale, fallo lo curioso es que estemos dentro de lava y los enemigos sean de nivel normal no sé en una zona tan hostil tendría que ser en plan de más cuatro y cosas así son más peligrosos en la zona normal perdón ay, que se muere es que tengo la garganta pilla son más otros más otros más uy, cuatro que raro siempre van de tres en tres ¿no? siempre de nivel lo normal es que vayan de tres en tres ¿no? que ya vale que no te enfades no no, no que no ala hay que hacer prisa porque como veamos otro bioma de lava los bichos se van a quedar sin agüita ups, es verdad y hay que montar ahí como si nada pero me da que el bioma va a ser de desierto parece mejor, mejor bueno, por lo menos es algo distinto ¿no? sí, sí ahí vamos ahí vamos ahí vamos desierto por cierto nos hemos visto a Genoveva Genoveva ay, Dios otra vez con los bichos esos vendoles nombres Dios, se ha hecho de día hay luz mira Dios, puedo apagar la linterna ven aquí ven de día ya de noche de noche de día de noche de día que tonta acá eres vamos a buscar agua anda vamos, vamos a ver un oasis a la mira, justo aquí a la ischera ah, mira si hay agua ahí bueno, es como un riachuelo pero bueno es uno así me voy a tirar de cabeza yo no me tiraría de cabeza ese agua no me voy a tirar de cabeza ese agua porque no es agua es de ese que está ahí como que no es agua pasa que está sí que hay agua pero que es de poco nivel ya lo sé antes pensábamos que era hielo pero si me tiro y me mato señor Beater ven aquí ven aquí por Cospin bebe me hace así como se pide bueno, el tuyo se queda igual pero el mío se mete ahí hacia dentro en plan de que me muero de ese dame agua mira las patitas a ver muévete que se ha metido pero muévete que gracias el mío mueve el culete mira a ver vamos a ver dónde vamos esto es como jungla ¿no? más que desierto ah no lo que pasa es que en el bordecito es como pues vamos a la espadita de aquí arriba vale y después a la ciudad vale pues hay que ir a al oeste todo al oeste ala esos bichos ah son los los cebollas del desierto ¿no? no te veo ven aquí ahora que estás con las cebollitas cebollas que poca vergüenza pobre cebollas que tan he hecho vamos vamos por aquí yo estoy cayendo por el otro lado hay ranas hay ranas había ranas había ranas ah había si había ya no hay un cactus ala hacerme pociones que voy pelado de pociones tengo que empezar a yo tengo que es que te de pues si tienes muchas pero necesito de nivel de ahora te doy total no las gasto dónde estás no te veo pues aquí entre los árboles en el río bebiendo agua ah que estás cogiendo por el río vale pues ir para allá si porque me voy a por el río un montón de palmeritas igual nos encontramos algún mono de esos ¿no? monos no creo porque tienen que ser la jungla pero monos hay monos no joder no me rayes hay lagartos uves 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 ya está una florcita a ver a ver espérate que ve mira si tengo botellitas y esas cosas ¿para qué? porque igual puedo hacerme las mías propias ay mira tengo botellitas sin llenar de agua toma quieres una mira 43 de 6 de 6 no me salieron el nombre ¿qué? ¿las quieres o no las quieres? si si dámela dámela mira me vale algo es algo ah algo es algo tengo 25 y 28 vale bien 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 a ver por aquí ah ah un señor Peter Peter Cash oye no hagas public que no nos pago ay es lo primero que se me ocurre a ver nos estamos desviando un poco por ahí es verdad que yo me tengo que montar el percospin no voy andando como un tonto mira que te gusta cuando se pone a nadar es que me recuerda que hace un camello en el agua y por qué el camello es agresivo me recuerda a lo mismo es que cuando le mandan un besito se pone uy te pego una patata voladora rara sand horror parece una patata tío no me jodas que feo ven aquí el percospin llévame ay ay me pinchas ay ay me pinchas ay ay te compro la sillita el percospin eh casteala ahí tienes un cactus muy bonito para hacer una silla si claro ya lo que faltaba montar un percospin y con una silla de cactus ¿algo más? no ah misge pensé que era un un hornet de eso para que lo pillara pero no es un mosquito raro no no sé dónde está pero bueno voy a coger por aquí mismo pues quede verde ¿no? para hacer una zona de desierto madre mía hay más oasis que arena creo que vamos por aquí si es por ahí ¿no? jude vaya turbo llevas tú ah ah mira que yo me subo un momentito la vida de la mascota y te pillo ¿eh? ¿a cuánto la tienes? pues no tengo ni idea ¿cómo era la L? ¿la X? la X está aquí ¿no? a ver la tengo al 20 ahora yo también ah pues yo no la tenía al 20 la acabo de subir claro si me has pillado el turbo si me has pillado si me has dejado te has tirado ¿eh? ¿eh? para te voy a llevar enemigos ah no que son compañeros te voy a llevar enemigos para que te pegaran y te maltratasen voy 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 ay yo se moriría ¿serías tú? no yo no ¿te me curaría? no yo me iría del juego me saldría me desbloquearía y y si venga por ti gracias una moneda ¿qué tenés ahí? el dinerito dinerito a ver ¿cómo vamos? me da la impresión de que va a ser otra pirámide no un enemigo ah bueno pues me parece bien no va a ser todo el rato pirámide ¿no? ya se me aburrió te adelanta está por aquí a la derecha te adelanta creo no a ver a ver a ver a ver ¿por qué vas para allá? ¿por qué? vale ¿dónde estás? ¿dónde estás? te adelanto te adelanto ahora sí que sí mira aquí un señor piedra oh relaja, eh relaja señor que hostias mete chaval saca yo pues nada afuera a ver ¿viene mi mascota o no viene mi mascota? se la están cargando bueno da igual ahora me vas a sacar tu ventaja no si pero mi mascota no viene me ha dejado tirar atrás y ahora tú ya me vas a sacar ventaja otra vez ala hay dos magos me muero ¿dónde mueres? ¿dónde estás? no, no, no me muero tranquila ahí está jaja wala, wala que chulo este sitio que de agua guau vaya montañaca ¿no? que hay arriba pues pongas en la montaña ala, acabo de cagar un puercospín mientras volaba jajaja le da la botella y ha hecho a salir del culo del personaje está adelanto está adelanto oh hay bichos de estos asquerosos a ver estamos sí estamos aquí al lado ala, ya está esos dos te los cargas tú, ¿no? no, yo se le cargo uno y el otro te dejó a ti para adelantarte no, el otro se ha quedado ahí el otro se ha quedado ahí y yo te voy a pillar no, no te quedes enganchado no te quedes enganchado ah, for abajo ah, for abajo pues igual yo sería más inteligente que for abajo, sí no llego no llego no mierda ah, ah guau ya más sale una ventajaza que flipa, chaval a ver Vamos ¿Has llegado ya al bicho? ¿Dónde está el bicho? No, yo pregunto Ah, sí, está aquí abajo Vale, voy Es grande Pequeñito no va a ser Tírate Ven aquí, anda ¿Dónde estás? Hostia, si es un dino de esos, súper guay Habla que está ahí arriba ¡No, socorro! ¡Aaah, socorro! Que hostia, nos ha metido, chaval Que hostia, oye, nunca me había visto un bicho de eso, ¿no? Ah, sí, un saúl bien de esos Cuidado con la vaca esa que ahora viene por ti ¡Guau! Me he matado Me he matado de una hostia, chaval, montado en el puercofín ¿Qué te parece? ¿Dónde salgo ahora? ¿Dónde salgo? La hostia, mira dónde estoy, chaval ¡Vamos! Que hostia me he pegado en el puercofín, tú Y yo que pensé que iba a morir y yo iba a ir molesto Sí, lo curioso es que tampoco me he pegado una caída así muy para allá, ¿eh? Ay, madre mía Bueno, voy pegándole al bicho ¡No! No te dejo No te dejo porque Ryo está hablando con un gato Y hay que estar pendiente de la conversación No vayas a que digan cosas de... De gatos malos Están conspirando contra nosotros, ¿sabes? ¿No? Están en plan de ¡Guau! Esto cuando se vayan a dormir Entramos ahí, les robamos todo el dinero Y nos vamos a comprar comida de gatos Y los suscriptores, les robamos todo, ¿eh? Ya ves Se va a coger la comida de gatos Y entre los dos le van a abrir uno por cada lado ¿Qué abrir? ¿Sacan la uñita y hacen chics? Ya está La abren, ¿no? Con el abren fácil y la abren con la uña ¡Claro! ¡Chanananan! Ha soltado un... Una cosa azul Azul y verde, ya está ¡Madre mía! ¡Vaya cacota! ¿Cómo se llama el que hace el juego? El que hace el juego se llama Walleye Eh... Walleye, por favor ¡Bichos más fuertes! Sí, bichos más fuertes y... Misiones más complejas Y con recompensa más... Sí, sí, por favor Lo de las misiones sobre todo, ¿eh? Que siempre las espadas son lo mismo Matar, matar, matar Pon misiones de yo que sé De buscar objetos y llevárselos a algún mercader O... O algo así más de rol, ¿no? No de mata, mata Que si no es más aburrido Está todo el rato haciendo lo mismo A ver, por ahí viene Eh... ¿Qué vamos? ¿A la ciudad mismo? ¿Cuánto tiempo nos queda? Pues... Cinco minutillos Yo creo que no se da para ir a la ciudad, ¿no? Vale Venga Uno, dos Carrera de Snowbeater, ¿vale? Una, dos, tres Me hace ya llevar Dices tres Y ya has empezado a correr Es una cabronazo de la hostia No No un poco Eh... ¡Hala! Me da igual por dónde vayan, ¿eh? Yo voy a mi rollo A ver, entonces empieza Esto es como el Paris-Dakar Cada uno coge su ruta Y... Ah, el que mejor ruta haga Vale Así que... ¡Hala! Nos vemos Yo, 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 yo ¡Chin, chin, chin! ¡Mierda! Me adelanta Me adelanta Has subido de nivel, ¿verdad? Sí Y te acabas de... Ah, no, 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 no Me lo he subido a la delta Llevo el 20 igual que tú No he hecho trampa Pues yo sí estoy haciendo trampa ¿Será? Pero en el tiempo que he puesto la... La de eso me has adelantado mucho Ya no te pillo Eso te pasa por tramposo Da igual, pero no te voy a ganar Voy a perder igual ¡Hala, por aquí! ¡Ay, que te pillo! ¡Ay, que te pillo! Será tramposo ¡Ay, que te pillo! ¿Qué llegó? ¿Qué llegó? ¿Qué llegó? De Sinfony es un tramposo No ha sido un tramposo Soy una persona inteligente Tú te la has gastado en el otro Y yo me lo gasto en este Cógete la delta y me adelantas Te coges la delta y me adelantas Encima te pones a matar Te veo muy confiada Que eres en plan de la liebre o algo ¿Y el conejo? ¿O al revés? Chan, chan, chan Chan, chan, chan Venga, vamos a ayudarte ¿Qué es eso? ¿Qué es? Lo que matabas Ah, nada Ah, que era para hacerme venir Sí Será hija de perra Pero será posible, no puede ser Para hacerte venir y subir al 25 Los 25 puntitas que me faltaban Para subir de nivel Y subir dos puntos más ¡Qué hija de perra! Debería olvidar ¡Qué hija de perra, chaval! Te lo devolvemos ¿Será posible? Yo que estaba pensando En llegar a la ciudad Y pararme para que llegara La primera Por haber hecho trampa Y mira que me monta No, tú has empezado Pues yo cojo Subo de nivel Subo de nivel Y ya está Vale, vale, vale Da igual Voy a ganar igual Me da igual Venga Venga Que cuando estemos A punto de llegar Tiramos del cable Venga No me intentes Coger rebufo No me intentes Coger rebufo No Quita de en medio Leñe No, que no ves Así que no vea ¿Sabes qué pasa? Que yo puedo hacer trampa Mira ¡Ah, mierda! El bicho se ha quedado atrás No mola Yo pensé que el bicho Me hace un poquito más rápido ¡Ah, yo sí que puedo hacer trampa! No, no ¡Eh! Pero tenéis que llegar Con el bicho Tenéis que llegar Los dólares Si no, no cuenta Vale Si no, no cuenta ¡Ay, que me pegan! ¡Socorro! Da igual Hasta que no llegue el bicho ¡Ah, que hija de perra! Ya sé lo que va a hacer Va a llegar allí ¡Qué cabrona que es! ¿Cómo se lo sabe? Va a llegar allí Y la tía cerda Le va a dar el botón Para que aparezca el bicho ¿Verdad? Eso es lo que va a hacer ¿Verdad? Se está despoñando Porque es eso lo que va a hacer Clarísimamente ¡Mira! ¡Qué perraca, chaval! ¡Qué perraca! ¡Ay, que madre mía! Y yo pensando que era tonta ¿Sabes? ¡Madre mía! ¡La hostia! Fíjate de tu novia, chaval Fíjate de tu novia Nunca te he fiesto una chica Nunca, jamás en la vida ¡Ay! ¿No sé dónde se ha ido mi mascota? No sé Me ha dejado tirado, vamos Es que no está niñendo ¡Venga, aprovecha! ¡No! ¡Corre! ¡No, encima la matacan! ¿Pero dónde se ha ido mi bicho? Que no lo veo por ningún lado ¡Corre, corre, corre! Que no está en ningún sitio Ahora, mireis Aparece ahora y de repente ¡Qué jodido! ¡Buah! Ya no te pillo ni... ¡Vamos! ¡Corre! Ni queriendo... ¡Ay, ay, ay! Que estoy cogiendo más por el camino ¡No, mago! ¡Noooo! ¡Mierda! ¡Eso no vale! ¡Eso es tramp... Como haya salido más cerca la ciudad, flipos ¡No! ¡Has salido más lejos! ¡Eso es trampa! ¡No es trampa! Tú has contratado a los magos esos para que se pusieran en medio ¡Pérate! ¡Uy! ¡Me he dispuesto! ¡Me he dispuesto el camino! Eso es como en la carrera de vainas del... del Star Wars Habías contratado a los moradores de las arenas para que dispararan ¡Ay! A las vainas de Anakin Que lo sé yo ¡Qué mal suena eso de vaina! ¡Por Dios! ¿Por qué tuvieron que traducir eso de pot? ¡Que me he ido! ¡Me he ido! ¿Te has ido lejos? ¡Bien, bien, bien! ¡Mira el mapa! Todavía hay una oportunidad Todavía hay una oportunidad ¡Chan, chan! ¡Chan, chan! Vamos a ir como cruzados ¿Todo la cuenta en plan de... ¡Una por un lado, por el otro! ¡Oh! ¡Qué bien todo recto! ¡Y ya veo casas! ¡No! ¡Chan, casas! ¡Ya veo que a tú no! ¡Ya te la veo, veo! ¡Chequense lo que veo! ¡Madre mía! ¡Va a torre allá ahí, eh! ¡Ay, que te gano! ¡Chan, chan, 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 chan! ¡Chan, chan, chan! ¡Llegué! ¡Llegué! ¡Crola City! ¡Llegué! No, tienes que llegar a la parte del centro Donde está la torre esa alta Que si no hay una casa Y hay una casa más rápido Por tu sitio que por el mío Me tengo que joder yo, ¿no? Eso no es Hay que llegar a la torre del centro ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Te voy a ganar! ¡No sé dónde está la torre! ¡Chan, chan, chan, chan! ¡No, vale! ¡Yo he llegado antes! ¡He llegado yo antes! ¡Estoy llegando! No sé dónde está la torre Yo estoy mirando también Pero no la encuentro ¿Dónde cojones está la torre? No hay torre alta Ah, mira, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Va a hacer el teleport ¡Hija de perra! Ahí está ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde está? ¡Vamos! ¡Que llego! ¡Que llego! ¡Dónde está! ¡Venga, va! ¡Te espero! ¡Te espero! ¡Yo no veo ninguna torre! ¿Cómo que no? No veo ni Pero si estáis indo para donde no es ¿Cómo vas a verla? No veo ninguna torre ¿La brillas o no? ¡No! A mí no me carga el mapa Ahora sí Ahora sí, ¿no? Al igual, amiga Al igual ¡Ah! ¡Socaron! ¡Gané! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¿Cómo que no? ¡No! ¡Sí, he ganado! ¡No, hay que entrar! ¡No, hay que entrar! ¡Hay que entrar! ¡No! ¡No! ¡Eso no vale! ¡Este tiene dos espadas! ¡A por él! ¡A por él! ¡Toma! ¡Que es un jefe! ¡Ah! ¡No se muere! ¡Es infinito! ¡Venga ya! ¡Vamos a dejar la tontería, ¿no? Bueno, dejamos por aquí Que Cristina se está despollando viva ¡Ay! ¡Ay Dios! ¡Vamos a dejarlo por aquí! ¡A ver! ¡Por el copín que ya te ves en medio Que me pinchas! ¡Ay! 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 ¡Muy bien! Pues nada chicos Esperamos que os haya gustado Este capítulo chorra De Cube World Si os ha gustado Si os ha gustado Ya sabéis Le dejad me gusta Y favoritos Y dejadme vuestros En los comentarios Y ya nos vemos En el próximo vídeo ¡Hasta otra! ¡Adiós! ¡Suscríbete!